Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora estamos ya en el segmento de El Patio de Atrás. Así que le damos la bienvenida a Reni Beik. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes y televidentes, ya que ahora estamos en Canal de Cable. Su servidora Reni Beik les saluda y hoy vamos a estar hablando, como todos los miércoles, de lo que está pasando en nuestro patisote de atrás, que es Estados Unidos. Pues sin más, Jorge, ¿qué noticias quieres que comencemos a platicar? Porque hoy tenemos un montón, incluyendo el hecho que el Congreso de Estados Unidos ya pasó la ley, donde de una u otra forma estaría forzando a que la popular aplicación TikTok tenga que ser vendida a una empresa en Estados Unidos o simplemente la van a prohibir. Esto sucede, Jorge, porque esa aplicación tiene su sede matriz en China y bajo los parámetros de seguridad nacional de algunos de los congresistas. Eso puede ser riesgoso porque calcula que TikTok tiene acceso a 170 millones de usuarios en Estados Unidos, tener sus datos personales y además influirlos. ¿Tú qué opinas al respecto de esa legislación? Porque todavía va a faltar que pase en el Senado, que está un poco cuesta arriba, pero de una u otra forma es un mensaje que están diciendo de, miren, si TikTok lo van a utilizar para el tema de las elecciones de este año, pues no vamos a dejar que se estén involucrando. Sí, pues yo tengo ahí mis bemoles al respecto, porque no considero que el gobierno tenga que hacer ese tipo de prohibiciones. Por otro lado, ya sabes que yo soy así, desde hace cinco años vengo diciendo que Xi Jinping está arruinando China y arruinándola específicamente por el tema del autoritarismo y del control que ha puesto extremo sobre las empresas y sobre las personas. Entonces, o sea, no dudo de que lo quieran utilizar el TikTok para eso, pero aún así creo que el gobierno no debería de meterse a hacer eso, pero como igual ni soy ciudadano gringo. De principio es otro tema de real política. Sobre la base, el gobierno no debería estar prohibiendo eso, pero la realidad es que no estamos en un mundo ideal y en ese sentido la discusión que hay es si el gobierno de China está interfiriendo o pudiera tener acceso o está teniendo acceso a la base de datos de TikTok que implica más o menos la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos pudieran tener archivos y datos de esas personas. Por eso es que está la discusión en el Congreso de Estados Unidos. O sea, de eso no me queda mucha duda de que tenga acceso, porque hasta donde sé ahorita y especialmente en los últimos años, y entiendo que en el último año han sido todavía mucho peor, sí han puesto muchas restricciones en China en cuanto a literalmente que tiene que estar casi que así como era en la Guerra Fría, en las épocas de la Unión Soviética, que tenía que estar siempre el oficial en todos lados, siempre tenía que haber un oficial político. Entonces, más o menos así es en las empresas ahorita en China. Entonces, no me extrañaría que en efecto tengan acceso a esa información. Y para qué la están utilizando. Pero bueno, Jorge, eso es primero la noticia de última hora. La gran pregunta es si va a pasar en el Senado de Estados Unidos, porque básicamente la discusión está a mitad y mitad. Ya hay algunos senadores que han dicho no estamos de acuerdo que se prohíba. Hay que encontrar alguna forma. El presidente de la empresa de TikTok ha declarado porque se fue de emergencia a Washington. Miren, no ni siquiera esperábamos que esto sucediera. Nos han dado una audiencia para que nosotros podamos expresar nuestra opinión. Pero eso está avanzando rápidamente en el Congreso de Estados Unidos el día de hoy. Y ahora vamos a ver qué sucede en la segunda parte, que es en el Senado o la Cámara Alta. Ya la Casa Blanca dijo que si lo pasan, ellos lo sancionan. Y lo interesante es que en la Cámara de Representantes tuvo una mayoría calificada, en el sentido de que habían tanto demócratas como republicanos, lo que casi nunca sucede, especialmente en estas doradas épocas, y menos en un año de elección. Sí, eso es lo interesante. Hay que recordar, Jorge, y nos vamos a la siguiente noticia que el tema nos come. Es que estamos en elecciones en Estados Unidos este año. Ya tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump, el día de ayer en las primarias ya han acumulado suficientes delegados para decir que virtualmente son los candidatos tanto demócratas como republicanos. Lo que falta es la convención, tanto demócrata como republicana, que es en verano y donde serían aclamados y declarados oficialmente los candidatos. Pero en la práctica ya tienen los delegados. Realmente la incógnita es, ¿quiénes van a ser los candidatos vicepresidenciales? Es que esa es la gran discusión, la discusión que está comenzando ahorita. Y la pregunta del millón, ¿Kamala Harris repetirá? Es que esa es la pregunta que todo el mundo tiene. Pero bueno, ya esa es una noticia que ya oficialmente ya tienen los votos suficientes para ser los delegados. La sorpresa que de alguna forma está generando ciertas dudas es que Nikki Haley, aunque ya no estaba compitiendo, obtuvo el 15% de los votos en Georgia. Así que no es que haya habido una alud a favor de Trump o que no hayan habido votos para los otros candidatos que ya no, los otros precandidatos que ya no están corriendo pero que seguían estando en la papeleta. La gran pregunta ahora es, ¿quiénes van a ser los candidatos vicepresidenciales? Algunos dicen, ¿será que va a seguir Kamala Harris con Joe Biden? Y obviamente la gran pregunta es, ¿quién va a ser el elegido por Donald Trump para ser su candidato a vicepresidente? Eso lo sabremos en las próximas semanas o a más tardar en un par de meses. Jorge. Ahí te pongo una incógnita. ¿Donald Trump aprovecharía esta oportunidad para escoger a alguien muy cercano a él o lo aprovecharía todavía mejor en tratar de escoger a alguien moderado para poder llegarle al grupo de moderados y de independientes que probablemente por él no votarían? Es que esa es la gran pregunta y las discusiones en las guinielas en Washington. Por un lado, él ya ha declarado, y lo comentamos aquí hace unas semanas, de que él buscaría como vicepresidente a alguien que quiera hacer el trabajo de presidente, como voy a elegir a un delfín que después me suceda. Es un poco el mensaje que está dando. Y dos, la gran pregunta es, ¿va a elegir a alguien igual que él o va a elegir a alguien que pueda atraer a los moderados? Porque más o menos un 20% de republicanos han declarado en las encuestas que nunca votarían por Donald Trump. Él tiene que hacer sus cálculos. Y mi cálculo es que como buen negociante, él va, o sea, él al final lo que quiere es ganar la presidencia. ¿Pone a alguien moderado como vicepresidente como una especie de guiño hacia los moderados republicanos y a los independientes en Estados Unidos que al final son los que van a decidir esta elección porque son casi la mitad del votante general en Estados Unidos? ¿O va a elegir a un mini Donald Trump? Y esa es la gran pregunta que está en el aire. Un mini mío. Un mini Trump, o sea, un mini mío. No, no, bueno, no, yo iba a decir no creo que haya, pero a lo mejor sí. Pues no sé, esa es un poco la broma, la broma que hay, la discusión que se hace. Y veamos qué sucede, Jorge, pero en este momento ya las cartas están echadas virtualmente tanto Donald Trump como Joe Biden tienen los suficientes delegados para poder decir que son los candidatos virtualmente, son virtualmente los candidatos en las elecciones generales tanto por el Partido Republicano como el Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos. El tema de la vicepresidencia es la gran pregunta que estaremos hablando posteriormente en este programa. Bueno, ahorita, bueno, ya desde, básicamente desde la semana pasada, pues ya eran los candidatos electos. Pero no tenían los votos, ahora ya oficialmente ya tienen los votos. Bueno, realmente ya solo faltaba el trámite, por así decirlo. Falta el trámite, falta el trámite. Y bueno, y hasta la fecha sigue faltando el trámite. Pero ya desde la semana pasada, pues pienso que ya estaba completamente definido ese tema. Y repito, la única incógnita o la incógnita principal es quién va a ser el candidato a vicepresidente. Porque pienso que ahorita, en una elección como esta, en donde, en donde, pues, ambos, ambos, ambos candidatos tienen así su grupo de, 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 ¿cómo es que se llama? De grupis. Y su grupito de nunca, nunca él. Sí. Pienso que sí va a, va a tener mucha influencia quienes sean los candidatos vicepresidenciales, ¿no? Así es, Jorge. Y al final, Jorge, hay que recordar que tanto Joe Biden como Donald Trump tienen más de 75 años. Así que la discusión que hay es, ¿será que Donald Trump va a elegir a alguien de una generación menos? Y por supuesto hay algunos que se están candidateando desde el ex candidato en las primarias. De Santis que no podría, y eso es importante comentarlo desde ya, De Santis no podría ser su candidato a vicepresidente, el actual gobernador de Florida, porque Donald Trump y De Santis tienen la misma dirección. Ambos son del mismo estado. Y la ley en Estados Unidos no permite que el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente sean del mismo estado. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Yo solo te estoy diciendo en la legislación. Ahí cuando uno comienza a hacer las quinelas, otro que también tiene aspiraciones presidenciales, pero creo que no podría por la misma razón, es el senador Marco Rubio. Sí que andan algunos números y algunos comentarios. Por eso te decía, ¿con qué anticipación? Porque para ver si da tiempo todavía de que alguien se cambie de estado. No creo que lo harían porque se eliminaría muy mal. O sea, ya no les da tiempo. Si hubieran ido el año pasado, otra cosa sería. Andan por ahí algunos rumores que puede ser Tim Scott. Otros preguntan, ¿será que Nikki Haley se va a sentar a negociar con Donald Trump? ¿Será que él le ofrece lo suficiente? O sea, de una u otra forma, la discusión es tiene que elegir a alguien que tenga menos de 60 años, que de una u otra forma le dé la proyección de juventud, que no tiene esta elección. Porque al final la broma en ciertos círculos es, no llama a los votantes jóvenes, porque realmente los candidatos, la broma es las elecciones geriátricas. Incluso algunos dicen, ¿será que van a ser esos candidatos? Y no porque no tengan los votos. ¿Será que van a sobrevivir? Pero es un poco la broma de, ¿será que van a llegar para noviembre? Pero son esas bromitas que se hacen. ¿Estarán vivos para noviembre? Esa es la pregunta que hace. Porque el tema de la edad, incluso por eso es que están sacando sus exámenes médicos. Y miren, yo mis exámenes médicos y estoy nítido, mis arterias están como de 20 años más joven, etcétera, etcétera, como para contestar esas críticas. Mi cálculo es que Donald Trump tendrá que elegir a alguien de menos de 60 años, para llamar un poco la atención del votante joven. ¿Hay alguna restricción en Estados Unidos, como la de aquí de Guatemala, de que no puede ser candidato, no puede ser presidente nadie menor de 40 años? Honestamente no recuerdo. Creo que sí existe, de una otra forma, la tradición que tiene que tener arriba de 40. Así que veamos qué sucede, Jorge. Y el tiempo nos está comiendo, no quiero dejar de mencionar. Me consta que de 60 ya es 20 años menor que los dos candidatos. Por eso es que la broma es, tiene que ser entre 40 y 60. O sea, es una generación más joven. O sea, realmente la broma que hacen en ciertos círculos, pero en Estados Unidos, pero realmente es el fondo enorme es, tiene que ser alguien más joven. Que enamore a los votantes jóvenes que no se sienten identificados con los que han terminado de punteros, tanto por parte del Partido Demócrata que por el Partido Republicano. Yo incluso te diría que si se bajase Kamala Harris de la tanda, digamos, de la tanda con el presidente Joe Biden, él tendría que elegir a alguien más joven. Pero esa es la gran pregunta y en este momento son las situaciones de lo que está pasando en Estados Unidos en sus elecciones. Que es una pregunta complicada la de Kamala Harris, porque la tradición normalmente dictaría que ella debiera ser la candidata vicepresidencial, pero ha tenido tantos problemas y ha decepcionado a tanta gente en estos tres años que muy probablemente haya un buen grupo dentro de los demócratas que esté viendo a quién más ponen. Eso es lo que dicen los rumores de pasillo que me han contado, pero veamos qué sucede, Jorge. Yo no quiero dejar de mencionar un tema que me causó mucha risa el día de ayer. Pues resulta que el, digamos, el Servicio de Rentas Internas o IRS en Estados Unidos, la SAT, quien cobra impuestos en Estados Unidos, han puesto, o sea, ya tienen su vocero en español y se están sacando una página web en español para que la gente en Estados Unidos, que maneja mejor el español que el inglés, pueda llenar fácilmente su declaración de impuestos. Para eso sí no importa que sean migrantes, una vez paguen impuestos. Yo solo te estoy diciendo que me pareció una puntada tan interesante que no quería dejar de mencionarla. Y eso también es un reconocimiento al avance del latino y el hecho que es casi el 20% de las personas de origen o con raíces latinas en Estados Unidos son casi el 20% de la población en Estados Unidos. Si son legales, no son legales, si son nacidos ahí, son inmigrantes, no importa en número porque no es un voto unificado, porque hay cubanos, hay puertorriqueños, hay centroamericanos, hay argentinos, hay españoles. O sea, no están unificados como voto, pero todos tienen un tema en común, que es que hablan español. Así que Rentas Internas de Estados Unidos ya sacó su página web. No disponible en todos los estados de Estados Unidos, pero sí en algunos porque es un proyecto piloto, pero ya en ciertos estados está disponible para llenarlo en español. Por ejemplo, Florida, y creo que New Hampshire, donde ven que hay un montón de latinos, especialmente inmigrantes, pues, ah, le está costando llenar su declaración de impuestos. Le estamos poniendo en la página web en español para que le sea fácil declarar sus impuestos. Sí. Y pagar impuestos en Estados Unidos. Obviamente, en eso son igual o parecidos también. O sea, aquí hay que maximizar el hecho de que pagan impuestos, no importa quién sea. O sea, pues, veamos que exactamente. Bueno. Eso es un tema muy interesante, solo que recuerda que en Estados Unidos existe el dicho que hay dos cosas que no se pueden evitar. Uno es la muerte y el otro es pagar impuestos. Y hay hasta una película donde la muerte se hace pasar por un cobrador o un miembro de IRS de Estados Unidos y básicamente aterroriza a todos los que estaban en ese, en un complot contra el que sería el protagonista de la película secundario. Así que eso es lo único que en Estados Unidos se dice. Dos cosas que no pueden evitarse es pagar impuestos y la muerte. Así es. Y bueno, ya nos está acabando el tiempo, Reni. ¿Qué otros temas vamos a hablar hoy? Bueno, no hay que dejar de olvidar que la vicepresidenta de Guatemala está en Estados Unidos, no específicamente en una visita oficial con el gobierno de Estados Unidos, pero sí en eventos de la ONU. Así que veamos qué resultados se pueden saber la próxima semana. Sí, entiendo que hoy terminaba la agenda, o sea que me iba a regresar hoy en la noche o mañana. Pues a ver cuándo regresa. No quiero dejar de mencionar, Jorge, que el Comando Norte de Estados Unidos está preocupado por la inestabilidad provocada por los carteles en México y que pueda impactar en Estados Unidos. El Comando Norte es como decir la base militar de Estados Unidos que mira mainland, o sea, Estados Unidos, lo que es Bahamas, lo que es Canadá y lo que es México, que de una u otra forma monitorean desde el punto de vista aéreo y no les preocupa que está pasando la inseguridad por los carteles en México. Así que ya están volteando a ver un poco más para esta área, para América Latina. Y también, Jorge, no hay que olvidar que los migrantes están a la expectativa por la vigencia de la ley SB4, que es una legislación en Texas que básicamente criminaliza a los migrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos. Eso se ha ido aplazando y se espera que el día lunes, la última noticia, se esperaba que entrara en vigencia el 6 de marzo. Eso luego se pasó para estos días y ahora se espera hasta lunes si al finalmente lo van a mantener o lo van a bloquear la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y obviamente Texas es la frontera más grande, o sea, estatal, que da con México. Hay otros estados que tienen frontera con México también, pero la más grande es la de Texas. Y entiendo que es también por donde pasa la mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos. Totalmente, Jorge. Y como nos queda unos minutitos, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que está con sede en Washington, de una u otra forma, aparte que están elucubrando y pensando cómo reformularse de cara al siglo XXI, también está proponiendo cinco tareas para las economías de América Latina. Básicamente, la parte fiscal es lo que os están mencionando, pero de acuerdo a ese informe, la economía de la región creció 2.1 en el 2023, superando las estimaciones iniciales del 1 por ciento y esperan que haya una desaceleración hasta el 1.6 por ciento en el 2024 y mejorando en el 2025. Acuérdate que ellos están mezclando toda América Latina, desde lo que pasa en México, Brasil, Argentina, hasta Centroamérica. Y hay dos grupos de países o realmente tres grupos de países que engloban a América Latina. Las grandes economías como es México, Brasil y de una u otra forma Colombia y América del Sur, que en general se benefician cuando hay un incremento del precio del petróleo y el precio de los cereales sube, porque ellos son exportadores netos. Y están los importadores netos, como son las pequeñas economías, como Centroamérica, que ahí es donde nosotros nos sentamos a llorar porque suben los cereales y nuestra economía está sufriendo. Pues básicamente lo que están diciendo es, miren, la economía no va a estar tan mala, pero nosotros recomendamos que tienen que hacer algunos cambios, etcétera, etcétera. Pero lo que están diciendo es, miren, temas fiscales, importancia de integrar la inversión pública para adaptarse y mitigación en la agenda del cambio climático y también temas de democracia, más toda la parte de adaptación al siglo XXI. Así que realmente lo que están diciendo es lo que a muchos nosotros ya sabemos, pero como siempre utilizan esos estudios para argumentar que si discusiones de incrementos de impuestos, etcétera, etcétera, el estudio habla más allá de hay que hacer temas de cambios en impositivos. Que es generalmente lo que hacen todos los organismos internacionales que tienen que ver temas económicos, porque la mayoría, obviamente, parte de lo que hacen es prestar dinero, o sea, el BID es uno de ellos, y pues les interesa que tengan dinero para repagarles la deuda. Así es. No olvidemos, Jorge, que ya el fin de semana pasado cambió otra vez la hora en Estados Unidos. Ahora hay dos horas de diferencia entre Guatemala y Washington. Ya están en horario de verano, así que ahora tenemos que adaptarnos un poco más a esos cambios de horario, pero ya de una u otra forma ya están preparándose para el verano, y en verano la campaña política en Estados Unidos se calienta. Y cada vez que hay una de estas transiciones vuelve a resurgir el debate, y ¿será que todavía mantenemos eso o ya lo quitamos? El cambio de ahora me refiero. Esas son situaciones que están discutiéndose de una u otra forma, y ahorita hay una noticia que me están pidiendo que mencione, y es básicamente que un juez federal mantuvo el programa de Biden de asilo humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Así que básicamente ciudadanos de esos países van a seguir caminando por nuestro territorio, intentando llegar a la frontera de Estados Unidos buscando asilo, o van a llegar hasta Guatemala para comenzar a hacer sus trámites de asilo desde acá. No hay que olvidar, Jorge, que la situación en Haití es sumamente lamentable. El país está básicamente incendiándose y eso va a generar más migración ilegal. Y por eso creo que agilizaron los estadounidenses del gobierno de Estados Unidos el ponerle sanciones a los ejecutivos de las líneas aéreas charter que estaban llevando o que llevan personas, por ejemplo, a Nicaragua en vuelo charter para que comiencen a caminar a Estados Unidos para entrar ilegalmente. ¿Por qué? Porque probablemente tendrán expectativas que se va a incrementar esa ola de migrantes intentando llegar ilegalmente a Estados Unidos o intentando llegar a nuestros países para pedir asilo en Estados Unidos desde acá porque la situación en Cuba tampoco está nada amigable y están teniendo problemas de abastecimiento de energía eléctrica y cortes por horas en ciertos lugares. ¿Te imaginas lo que va a ser pasar un verano en Cuba sin aire acondicionado? Bastante complicado. Así es. Y con la economía muy mala. Así es. Pues muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros hoy. Ya se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Gracias y saludos a todos los oyentes. Gracias. Pasen una feliz tarde. Los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. Y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a ver mañana a las 12. Y mientras tanto, pasen una muy feliz tarde.